Yoni Carrasco, que calidad. En la categoría de 81 kilogramos, además posee un amplio palmarés de campeón de los Juegos Bolivarianos 2022, en los Juegos Suramericanos 2022, campeón para Americano Adulto 2023 y lo mismo en los pasados Juegos Deportivos del Alba. Un fuerte aplauso para Darwin Castro. Darwin, ¿cómo estás? Adelante, gracias por venir. Casi bajándose del avión, de estos centroamericanos y del Caribe. Qué bueno. Y además, obteniendo, bueno, estas par de preseas importantes, porque mira, hay dos cosas aquí para comenzar esta conversación y esta noche de Caracas para el mundo y para la Guaira también, de donde tú estás. Es que, primero, las pesas siguen dando satisfacciones, ¿no? La de nuestra delegación en todos los eventos que vamos. Y segundo, que tú abriste, bueno, el camino para otras medallas, ¿no? En estos Juegos. Sí, bueno, gracias a Dios, hoy en día se puede decir que las pesas es uno de los primeros deportes a nivel de Venezuela y a nivel casi del mundo. Estamos dando la cara, tenemos a dos subcampeones olímpicos, acabamos de agarrar siete medallas de oro, diez de plata, ocho de bronce, para un total de 23 medallas. Y bueno, esto se lo dimos al país. Es un récord personal como del deporte venezolano y del levantamiento de pesas en conseguir tantas medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Que además, exacto, Julio Queidomar también, que fueron medallistas olímpicos y que siguen esta racha. Además, Queidomar va como que una racha perfecta, ¿no? Los Juegos, en todo lo que es el ciclo olímpico, ¿no? Sí, lo que es mi compañero Queidomar Vallenilla y Julio Mayora, lo que ha arrancado del ciclo, va encaminado prácticamente al ciclo perfecto. El igual es mi persona, yo agarré dos medallas de oro en los Juegos Bolivarianos pasados, en los Juegos Suramericanos agarré bronce y ahorita, bueno, una medalla de oro y una de plata. Yo recuerdo lo de Valledupar ahora, lo más reciente, ¿no? De esos bolivarianos. Y aquí la podemos ver, el oro y la plata. Además, bueno, hermosa, ¿dónde la vas a poner? ¿Dónde la vas a guardar? Bueno, es decir, no han llegado a la casa todavía. Ah, no han llegado. No han llegado. Me estoy bajando aquí del avión y, bueno, en exclusiva, no tengo ni 10 horas que llegué a Venezuela y, bueno, aquí estoy. No, y además te agradecemos porque, por eso yo decía, casi bajándose del avión, ¿no? Bajándote del avión y aquí estás con nosotros y te agradecemos muchísimo. Además, que creo que hay mucha alegría, ¿no? Porque ahora, bueno, vendrán los Panamericanos también. Sí, ahorita vienen los Juegos Panamericanos, que es la próxima cita de lo que es el ciclo olímpico y, bueno, y uno de los eventos más importantes del nivel de América, que son los Juegos Panamericanos. Y, bueno, aquí nos vamos a preparar, vamos a seguir y la meta es llegar a los Juegos Panamericanos y, bueno, una medalla más para Venezuela. Claro, y el camino hacia París, ¿no? Y el camino hacia París que está largo pero corto. Claro, claro. Está como esas cosas accesibles pero que a la vez, uy, hay que poner un extra, ¿no? Te ves en París, te ves en los Olímpicos. Bueno, con el favor de Dios, estoy trabajando para eso. Estoy trabajando muy fuerte, estoy muy enfocado porque la meta, como de todo atleta, es siempre representar a Venezuela y ir a unos Juegos Olímpicos. Mira, Darwin, dime una cosa también en lo que ha sido toda tu trayectoria, ¿no? Porque la gente también quiere conocerte un poco más. La gente dice, bueno, ¿cómo es? ¿De dónde salió este medallista? Y todo. ¿Cómo fue ese inicio tuyo? ¿Por qué las pesas en otro deporte? Bueno, en las pesas, sí no las conocía. Practiqué baloncesto, practiqué béisbol y, bueno, a última hora hice un poquito de atletismo. Un tío mío me dijo, bueno, vamos a llevarte a otro deporte. Y me llevó a lo que fue el Liceo Caracas y me presentó a los entrenadores de levantamiento de pesas. Y, bueno, hoy por hoy tengo ya casi 15 años en este deporte y han sido los mejores 15 años de mi vida. Y que es un deporte demasiado bonito. Invito a muchas personas a hacerlo, a realizarlo, porque de verdad es un deporte muy bonito, un deporte que te trae alegrías, conoces a muchas personas del mundo y conoces muchos países que tú dices, guau, quisiera ir a tal país. A través del deporte. A través del deporte lo haces. Que hay muchos, bueno, tú has visitado muchísimos países, ¿no? Porque también deja eso, este deporte, o todos los deportes. Todos los deportes. Una delegación importante y de élite. Y es, bueno, ese andar por el mundo, ¿no? Y conocer las culturas, la gente, los países que habitualmente uno no lo hubiera podido hacer sino por el deporte, ¿correcto? Sí, bueno, gracias a Dios he conocido países que me, como quien dice, quiero conocer Argentina. Gracias a Dios, no hace mucho acabo de llegar de Argentina, campeón panamericano en ese evento. Y, bueno, son cosas, son experiencias y momentos que uno lo vive. Y aparte de la competencia, ¿tienes chance de conocer un poquito las ciudades? Por ejemplo, comiste carne en Argentina. Sí, la carne es muy buena, muy buena de Argentina. Uno, después de su competencia, que uno sale de su concentración, porque primero uno va del objetivo y después, bueno, después uno va a disfrutar, bien sea los paisajes del país donde estés. Siempre hay una oportunidad para conocer. ¿Qué país te gustaría ahora, digamos, conocer, si te visualizas así próximamente? París. Ah, yo sabía que esa era la respuesta, por supuesto. Así tienes que estar en París. Mira, ¿cómo se llama tu hija? La que está por aquí. La que está por aquí se llama Liz Dari. Liz? Liz Dari. Liz Dari. Liz Dari, estás por ahí, vente Liz Dari. Vente, vente. Vente, vente para acá. Es que está dando vuelta para que vengas con tu papá, dale. Mira esta belleza, Liz Dari. Bueno, por aquí te vamos a meter en los programas de televisión después, porque eres muy linda, ¿ok? Si se va para pesa, ya tiene que empezar a darle, ¿no? Gracias, mi amor, por venir a acompañar a tu papá. Y un aplauso, por favor, para Darwin Castro. Esta familia también deportiva venezolana. Amigos al regreso. Tenemos mucho más programa variado. Una entrevista es como siempre. Y con el maestro Elvis Santana nos vamos con su música. Tenemos más en entrevista. Lloré al saber de tu traición. Lloré, fue de rabia y de dolor. Sentí, desde que tú estás aquí, sentí las ganas de vivir. Y te lloré, aunque sé bien que el hombre no debe llorar, no. Pero tanta rabia y el dolor no pude aguantar.